Autoridades de la Municipalidad del Cusco y Lemufec recuerdan que la celebración del Inti Reini es patrimonio cultural de la nación desde el 2001. El presidente de la República, Valentín Pañao Acorazao, firmó la Ley 27.431 y fue publicada el 3 de marzo de aquel año. La norma considera como acto oficial y principal ceremonia ritual de identidad nacional. Además, delega a la comuna provincial como la encargada de resguardar su autenticidad y autorizar la escenificación en cualquier lugar. La Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa hizo entrega de kits veterinarios a la población del distrito de San Juan de Tarucani para atender al ganado al paquero de la zona frente a las bajas temperaturas. El sector agrario anunció también la compra de forraje para atender al ganado de esta zona que es afectada por las cenizas del volcán Uvinas. Un nuevo circuito turístico se está impulsando en la Región de Libertad. Se trata de la Ruta Vallejo impulsada por la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo y que busca con ella aumentar el 3% de los arribos a la Región de Libertad. La ruta empieza en Trenjillo, pasa por Santiago de Chuco y llega hasta la provincia de Sánchez Carreo. La Dirección Desconcentrada de Cultura en la Región Ancash junto con la Municipalidad Estatal de Independencia realizan un trabajo articulado con la finalidad de proteger 21 sitios arqueológicos situados en esta jurisdicción ante la eventual llegada del fenómeno del Niño Costero. La finalidad es que los fenómenos que se presenten producto del Niño Costero puedan impactar lo menos posible a estos lugares. La banda Los Gota a Gota de Salomilla fueron intervenidos con la Policía Nacional y Trabajo de Inteligencia donde se realizó una investigación ya que cuatro extranjeros de ellos, un colombiano y tres venezolanos estaban inmersos pues en cobrar más del 20% a las personas que les prestaban dinero y no solo que quisieran las personas sino los obligaban. En Iquitos el cenami ha confirmado que en los próximos días nuestros ríos amazónicos empezarán a descender notoriamente, esto debido a la aparición de las famosas islas de arena blanca. Estamos refiriéndonos a las famosas playas en donde hoy en día la población viene disfrutando de este paraíso tradicional en esta temporada del veranillo amazónico. Los especialistas del cenami recomiendan a todos los transportistas fluviales a tomar sus precauciones.